¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo maravilloso de la Escuela de Bonsai Online! Tu escuela... ya, que me... me vengo arriba. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online. Ayer hice el vídeo de cómo enrafiar un tronco para doblarlo, cómo enrafiar una rama para doblarla y quedaron muchas dudas, o me habéis hecho muchas preguntas, porque yo lo hice perfecto, la culpa es vuestra. Y hay varias cosas que se me quedaron en el tintero, vosotros me habéis hecho otra serie de preguntas súper interesantes, así que hoy vamos a hacer un preguntario exclusivo para cómo enrafiar. ¡Empezamos! Acuarios del Sur dice, queremos verte enrafiar de verdad, había aunque sea con un árbol de viveros. Ya me habéis visto enrafiar de verdad, pero con una rama muerta. El enrafiado se hace para hacer torsiones o doblados muy drásticos, entonces no queráis verme maltratar un árbol. Una vez fui a una tienda de reptiles, a mí siempre me han gustado mucho los reptiles, me gustan todos los bichos, la verdad. Que estaba en Mallorca, cuando yo trabajaba en Mallorca, por si alguien la conoce, tú ataras reptiles. Bueno, pues tenía clamidosaurios, que son estos que abren el abanico así rollo parque jurásico, que a mí me gustan mucho, nunca lo había visto en persona. Y le pregunté al hombre, oye, ¿abren el collar? Y me dice, sí, sí, cuando se asustan o cuando están en peligro. Digo, ¿hay forma de verlo? Me dice, no pienso asustarlo para darte a ti el gusto. Me pareció perfecto, ¿sabes? ¿Por qué vas a estresar a un animal para que luzca el collar? Pues no. ¿Para qué voy yo a maltratar un árbol para que tú veas enraciar en un árbol vivo cuando es lo mismo que un árbol muerto? ¡Pues no! Así que, no puede ser. Oye, que el enraciado es una técnica que se hace para doblados muy drásticos y algún día tengo que hacer uno aquí, por supuesto que lo haré. Pero comprar un árbol simplemente para convertirlo en un muelle, pues la verdad, eso no va a pasar. Aunque los bonsaiceros los retuerzo mucho y si alguno necesita rafia, lo haré. Guille Monterrosa, sí, sí, ve muy bien el vídeo y gracias por esa enseñanza, ya que yo ignoraba eso, pero hoy ya sé, gracias a ti. Xavi Monsaista Méndez, hola, David, excelente el vídeo, pero creo que ese árbol no tendrá actualización. Si quiere, os pongo la actualización todos los meses. Vicente Martín, realmente fantástico, señor Cortizas. Gracias, señor Cortizas, era mi padre. Me ha enseñado a rafiar, tengo varios árboles a los que me gustaría realizar algunas curvas y no me atrevía por lo que hebradizo de ellos. Pero gracias a usted ya sé cómo hacerlo sin partir ramas. Gracias a ti. Muchas gracias. ¡A ti! No puedo reprimirme y he de decir que ha conseguido usted que el cebado de los sorteos sea elegante, atractivo y efectivo. Gracias. No quiero que nadie se lo pierda. Aunque todavía hay gente que me pregunta cómo concursar en el sorteo. Enhorabuena de nuevo, señor Cortizas. Papá, un acierto según mi humilde opinión. Gracias a ti. Un saludo, Vicente Martín. Saludo, Vicente Martín. Era Navarro, dice, hola, David. Me ha servido este vídeo que ni te imaginas. Gracias, un abrazo, amigo. Otro para ti. David, raya. Yo también suelo rayar bastante. Buen vídeo, tocayo. Creo que me va a hacer falta para alambrar algunos de invierno. Una pregunta. ¿Se pueden hacer pedidos a la tienda por teléfono? Un gran saludo. Si puedes consultar tus dudas al número de WhatsApp, pero no tenemos atención al cliente por teléfono. Es todo muy sencillito. Y si tienes cualquier duda, por WhatsApp te la vamos a resolver. Carlos Zaboyos, buen aporte para la escuela. Muchas gracias. Te mereces un like. Me merezco muchísimos más. Gracias. No, en serio, gracias. La verdad, sinceramente. Hace poco hice un curso de YouTube. Bueno, hice tres cursos de YouTube y ahora hago otro que tengo que ir a Google España. Y alguien preguntó, oye, lo de los likes y lo de los comentarios sirve para algo. Nada, cero. Cero. Nosotros cobramos por visualizaciones. Los suscriptores tampoco sirven nada más que para tener supuestamente más visualizaciones. Emilio, hola David, ¿usarlos en arces por las ramas que son muy quebradizas? Sí, pero yo no lo he visto nunca, la verdad. Eso lo he visto mucho en coníferas, en juníperos, en pinos y tal, pero en arces, en caducos no he visto nunca en rafiados. Ariel Alaimo, hola David, ¿qué planta es la rafia para poder...? Bueno, aquí te contesto España Jerez, te ponen un enlace a la Wikipedia de la planta rafia. Pero bueno, la rafia la venden hecha, tratada, procesada, nada más que para aplicarla. Y te cuesta súper barato. Te cuesta 3 euros, 3,50 euros. Y tienes para muchísimas veces, o sea que no te merece la pena cultivar una planta para sacar de ahí la rafia. Si lo quieres hacer porque a ti te divierte, me parece perfecto. Dani Valle, ¿con cuerda de cáñamo podría hacerse? No tengo ni idea. No conozco la cuerda de cáñamo. Sergio Monteiro, hola David. Lo... Lo mismo haciendo mucho tiempo en tus manos parece muy fácil. Ahora se... Bueno, que es difícil que con la rafia no consiga dejarlo tan bonito, principalmente... Uff, este truco le ayudó inmenso. Un... De todas formas, te voy a dejar aquí el vídeo de Escuela de Bonsai Online, el alambrado. Y ahí tienes todo lo que necesitas saber. Raúl Melinos Camillo. Deseame suerte, mañana mismo lo pongo en práctica con un juniper de casi 5 centímetros de diámetro. 5 centímetros es muy poco. Suerte. Gorka Puerto. Muchas gracias, muchas gracias. No hay de qué mandar, para eso estamos. He estado buscando información al respecto al uso de la rafia para dar forma al bonsai. Y no he encontrado nada como lo que acabas de mostrar. Tan solo me queda una duda. Viendo la forma en que se aplica, supongo que una vez puesta la rafia, el árbol no brotará en toda esa zona. Por lo tanto, supongo que habrá que esperar a que el árbol saque las ramas deseadas, ¿no? Hombre, esto es para ramas gruesas o árboles ya muy maduros. Se entiende que no lo vas a hacer con un plantoncillo del que estés esperando que eche la ramificación primaria. Anyway, si necesitas ramas, no le enrafies todavía. Al doblar, puedes provocar microfisuras que corten el flujo de savia por donde necesitas que te crezcan las ramas. O sea que mejor no. Supongo que habrá que esperar a que el árbol saque las ramas deseadas, ¿no? De nuevo, muchas gracias a ti. A ver si publico en el foro las fotos de los acebos en los que estoy trabajando. A ver si es verdad. Carlos Bautista. Hola, David. Muy buen vídeo. Gracias, Carlos Bautista. Aquí en México, chingón. Un amigo que también se dedica ya hace años a este hermoso arte del bonsai. Me enseñó a aplicar cinta aislante. Pero antes de ponerla, cubro con una venda de la que usan los médicos que venden en cualquier farmacia. Como si pusiera rafio natural y después lo cubro con cinta aislante. Así que creo que le permitimos al árbol transpirar saludos. No te lo tomes a mal, porque te lo digo con todo el cariño del mundo, pero si pones venda para que transpire y luego lo cubres con cinta aislante, que es aislante, igualmente estás quitando la oxigenación. Eso es como quien coge el cultivo en coladores y lo planta en el suelo y pone tierra alrededor. Ya los agujeros del colador no sirven para nada. La oxigenación y la aireación se pierden. O sea que creo, creo que lo de poner la venda para que transpire y forrarlo con cinta aislante no es buena idea. O una cosa o la otra. Rafa Vera Pérez, ahora vía en mi zona sudeste de Gran Canaria. He pasado tres años de mi vida en Las Palmas. Resulta que hay Brachiquiton Tamarises, aquí Talajal, aquí se llama Talay. Sabina Negra, Pino Piñonero, Ficumicrocarpa, Ugambilla, está ahí como un chinus molle. Vamos, tengo de todo y solo tengo que bajar a la calle mis preguntas. La Sabina, el Brachiquiton, ¿lo puede hacer bonsai 0.0.0.0? Es decir, desde semillas sí, perfectamente. Y además se va a dar muy bien. El Talajaro Taray es mejor de esqueje a codo o semillas. Pues no lo sé, no lo he reproducido nunca la verdad. Yo como lo tengo ahí en plantoncitos, porque las semillas son minúsculas, segregadas en un estambre, los ficus mejor esqueje o acodo, los ficus esqueje sin problema. ¿Y para hacer un bosque de microcarpa a codo ramitas del tamaño del bosque o esquejo? ¿Esqueja? No tienes problema. Me tenéis que perdonar cuando se me cuelan así preguntas, saludos y tal, porque es que este preguntario no lo he preparado para nada. Normalmente selecciono las preguntas y tal. Aquí estoy leyendo todas las respuestas de este vídeo. Karina Jiménez, hola David, me gustó mucho el vídeo, gracias por tu explicación, muy claro. Gracias. Walter Chulú, comparto también la opinión de que sería ideal verte enrafiar un árbol aunque sea de vivero. Saludos desde Guatemala. Es exactamente la misma técnica aplicada igual. Os gusta verme maltratar árboles, sois malas personas. Blue Exorcist. Yo hice eso con un ficus comen y fino dándole forma de espiral y al día siguiente estaba seco. Estoy seguro que no es del enrafiado. Ángel Monreal, hola David, no viene el caso en este vídeo, que por cierto me ha gustado mucho, gracias. ¿Tienes pensado hacer más bonsai cero hace palmatum? Un saludo y muchas gracias. La verdad es que la pregunta es, ¿tienes pensado? La verdad es que no lo había pensado, o sea que no lo sé, no lo sé. Marco Martínez, hola David, oye, fuera del tema rafia, ¿podrías ayudarme con una duda? Quisiera saber cuánto puede costar un arbolito bonsai y en qué se determina el precio. Te lo agradecería si hicieras un vídeo hablando de este tema y un saludo desde México, David. Existe. Ese vídeo se llama valoración y puntos a tener en cuenta a la hora de comprar un bonsai. Te lo dejo aquí. Agustín Luciano Hernández, he visto en otro canal que también se utiliza cámara de bicicleta. Me alegro que haya... He visto lo de la cámara de bicicleta como en tres comentarios. Cuál lo que yo con este. Me alegro que hayas hecho el vídeo afuera y no en el estudio. Aquí hace muchísima calor. No sé si será que me resulta más distendido y natural o que me recuerda a los viejos vídeos, pero siempre prefiero los vídeos al aire libre. El aire libre tiene su encanto, los pájaros, el chorrillo y esas cosas, pero para tomar detalle el estudio es inigualable. Lo de la cámara de bicicleta lo voy a contestar ya y así me lo quito. Un segundo. Sin que nadie se sienta ofendido, el aplicar rafia es un arte que se lleva del bonsai... Bueno, la rafia vale para todas muchas cosas, ¿no? Pero en el bonsai tradicional japonés la aplicación de la rafia es prácticamente un arte, lo mismo que el alambrado. La teoría te la sabes, pero tienes que aplicarlo de tal forma que quede perfecto. Entonces, yo el tema de la cinta aislante o en este caso de la cámara de bicicleta lo dejaría simplemente para gente que se inicia, para gente con falta de felicidad a la hora de hacer esto. Me pedís vosotros mismos muchas veces que haga los vídeos más avanzados, más técnicos, más injertos, cosas más difíciles. Bueno, la rafia, aunque no tiene nada de difícil, aquí la técnica más o menos avanzada depende de la calidad con la que esto se ha puesto. Y fijaros en este movimiento, por cierto, que lo he hecho ya varias veces, la rafia tiene elasticidad cero, cero. La cinta aislante tiene cierta elasticidad, muy poquita, que tú lo vas prensando. Pero la cámara de bicicleta es absolutamente una banda elástica, es banda elástica. Entonces, si nosotros aplicamos con tensión la rafia, o sea, perdón, la cámara de una bicicleta, porque yo eso no había escuchado nunca, la verdad, la cámara de una bicicleta o cualquier tipo de goma o de banda elástica alrededor del tronco y lo vamos estirando, vamos a conseguir que durante un periodo de tiempo, de meses o años, el tiempo que esté ese árbol enrafiado con cámara de bicicleta, repito, no había escuchado nunca, pues esa banda de bicicleta, cuando la vayamos estirando, la vayamos aplicando, va a ir ejerciendo una presión hacia adentro, va a ir estrangulando el tronco. ¿Entendéis el concepto? Mirad, ahí os enseñé la rafia, que estábamos ahora. Y la cinta aislante, la cinta aislante está colocada con cierta tensión, pero se mantiene ahí, la estiras y no, aunque tenga un pequeño retroceso, pero es algo muy mínimo. De todas formas, yo esto lo recomiendo para gente de hecho, que se inicia con falta de pericia o que simplemente no se quiera complicar la vida con la rafia, porque la rafia tiene su intríngulis. Ojo, queréis hacer bonsai escuela tradicional japonesa, queréis aprender, avanzar, evolucionar y no quedaros en lo básico. Evidentemente, rafia, todos son ventajas. Esto es más parada, falta de pericia. Fuera, no quiero volver a verte. Entonces, vamos a quedarnos con la rafia. Mirad, la rafia ya está seca, espero que se vea bien, porque a mi enfoque me tiene frito. La rafia ya está seca y tiene un aspecto magnífico, ¿veis? Si he visto este árbol de lejos, prácticamente no se ve que está enrafiado. ¿Veis? Aparte, a través de la rafia transpira y todo. Pero la rafia, repito, y quedaos con esta imagen, no tiene elasticidad. Nosotros aplicamos la rafia con cierta tensión y la finalidad de la rafia es la de evitar que la corteza se abra y se separe. Lo que está haciendo es aguantando, sosteniendo esa corteza para que, aunque nosotros... Fijaos, estos son dos puntos, ¿no? Aunque nosotros doblemos el tronco, nos va a estar sujetando este punto con este para que no haga crack y parta. Si parte, interrumpe el flujo de sal y la planta muere o la rama muere. Entonces, la rafia no tiene elasticidad. La cinta aislante tiene una elasticidad relativa y también depende con la tensión que nosotros lo pongamos. La finalidad no es apretarlo lo máximo posible para estrangularlo. La finalidad simplemente es dejarlo puesto con cierta tensión para que sujete. La cámara de bicicleta, si la pones suelta, suelta está y no sirve para nada. Y si la aprietas, va a estar retrocediendo siempre y haciendo presión hacia adentro, que puede llegar a estrangular la planta, aunque sea relativamente elástica. Desde luego, no es una buena idea. Lo mismo que le he dicho a Dani Valle, que no sé el cordón de cáñamo o la cuerda de cáñamo, si vale o no vale porque no la conozco. Cualquier tipo de caucho elástico, evidentemente, es una forma de añadir daño a la planta y provocar un poco el estrangulamiento. Aparte de que la estética, por supuesto, es horrible porque es un árbol plastificado de negro. No transpira y repito que yo solo dejaría un poco más para, no sé, para un curso de bonsai. Vamos a probar con esto, pero desde luego para un trabajo fino, un trabajo ya de escuela de bonsai, no lo veo. Eso hubiera sido un buen vídeo para los tres primeros de la escuela de bonsai online, pero no, tres años más tarde ya, con 1300 vídeos. Queréis vídeos más avanzados, llevamos ya mucho corrido. Chicago Bulls, I love you. Y seguimos. Melisa Carelli, mil gracias, buen vídeo, gracias. Dayes Rodríguez, ¿cuánto tiempo se le deja el alambrado? Escuela de bonsai online alambrado, lo he puesto antes. Depende de la especie, depende de lo que quieras conseguir, etc. Amadeo Martínez, muy buena. Este es mi comentario y tuyo también, David. Pero no dijiste en qué momento, muy buena, muy buena pregunta o muy buen reproche. Qué asco. Hay que realizarlo, es decir, etapa del año, saludos. No es etapa del año, hay que hacerlo siempre cuando el árbol esté parado. Si estáis en Argentina y a vosotros en invierno, pues en agosto, pues en invierno es un buen momento cuando el árbol no esté en un periodo vegetativo con mucho flujo de savia porque entonces las microfisuras pueden hacer un daño terrible. Si estás en España, oye, en diciembre, en enero, es un buen momento para hacerlo porque el árbol está parado. No os recomiendo que lo hagáis en verano, aunque en verano tenga algún letargo, no os recomiendo que lo hagáis en verano. Siempre cuando el árbol esté totalmente parado de savia. Fin. Gracias. Eso se me había quedado a mí en el tintero. Alicia Casella, desde Argentina. Muy interesante e instructivo. Siempre aprendo mucho de tus vídeos. Gracias a ti. RafV07. Gracias por el vídeo, David. Muy buena explicación del uso de las rafias. Un abrazo. Otro para ti. Carlos Alberto Chávez Aneli. Genio. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Un abrazo desde Argentina. Otro para ti. Atraxky. Atraxky. Muy bueno. Siempre es una buena ayuda. Guía a la hora de hacer el trabajo. Gracias a ti. No me has dicho gracias, ¿no? Pero gracias te lo has dado yo a ti. Andrés Gelbez. O Gelbez. El FI que sirve para hacer lo mismo. No sé lo que es. Lo siento. JCMTZ0814. Hola, David. La cinta eléctrica yo la aplico con el pegamento hacia afuera. También se puede perfectamente. Al momento de quitarlo cuesta uno y la mitad del otro. Ya que el pegamento se pega a la corteza. Compra la cinta aislante del chino. Eso no pega ni en los cristales. Saludos desde la casa de Michael Jordan. Ja, ja, ja. Manda un saludito. Pues... ¿Qué está? ¿En K Michael Jordan? Dile que se ponga. Dile que se ponga. Un saludo para ti también. Hernán Rodríguez. Hola, David. Como siempre, muy buenos tus vídeos. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo hago para participar en el sorteo? Estaba esperando que alguien me dijera. David, eres muy pesado con lo del sorteo. Poniéndolo siempre abajo cada cinco minutos. Pero bueno. Mira, te lo voy a poner a ti. Para ti nada más. Aquí abajo hay un rotulito donde pone. Haz clic aquí para participar en el sorteo. Pues haz clic ahí para participar en el sorteo. Y tienes que ver ese vídeo y ya está. Está súper explicado. O sea, no deberías tener ninguna duda. Y los regalos son la leche. Moisés. Oh, Dios mío. Tengo unas actualizaciones para la aplicación. Hay niveles de dificultad. Hay horas vidas. Hay pantallas de has perdido. Hay una cosa súper simpática. Y la subimos hoy. La actualización. Así que no os deis patas en el culo. Porque al menos no lo veis. Pero yo os avisaré cuando esté la aplicación ya nueva al 100%. Y vais a flipar. Y para iOS también. Pero tardan dos o tres semanas en publicarlo. Moisés. Este era en jajaja. David, yo lo hice con una franela de algodón vieja. La franela tampoco tiene elasticidad. Un vendaje bien aplicado, bien fuerte. Pero tendría que ser estrechito. Un esparadrapo. Hay que buscarse un poco las mañas. Yo siempre digo que os busquéis la forma. Pero yo la cinta aislante. Y sinceramente la omitiría. La franela es mucho mejor porque es transpirable. Uy, la Nina. Que vieja está. La Nina lleva una semanita que hace mucha calor. Y está la pobre así muy lenta. Muchos años. Buscaros las formas. Juan Serrano. Parece que uno de verdad con maceta y follaje va a ser un gran reto lograr hacerlo. Es exactamente igual. Vamos, de hecho es más fácil. Porque teniendo la maceta es mucho más relajado. Poner la rafia con la rama en la mano. Es la leche de difícil. O sea que no os... O sea, vamos a ver. Cuando yo hago este trabajo así. A mí me resulta mucho más difícil estar manipulando esto en el aire. Que tener esto e ir aplicando la rafia alrededor. Es mucho más fácil. Y esto que he hecho no conlleva ningún peligro para la planta. O sea que no os escandalicéis. Porque queréis vídeos avanzados. Y esto de avanzado tiene muy poquito. Ya digo, el nivel de avanzado que tiene esto depende en la calidad o en la pericia de quien pone la rafia. Alejandro Arguello o Arguello. Porque no tiene diéresis. Yo una vez experimenté con una cinta de papel todo excelente. Pero cuando intento quitar descubro que la cinta se cuarteó y secó lo peor. El pegamento no salía de la corteza. Todo gomoso. Pienso que la cinta de electricista con el tiempo dejará su pegamento en la corteza. Un segundo. Y no me interrumpas que te reviento. Por eso cualquier cinta que use no debería tener pegamento en mi humilde opinión. Tienes razón relativa. El pegamento es... Bueno, primero, si la rafia no... O el rafiado en el caso de la cinta aislante, horrorosa. No es una cosa para dejarla toda la vida. Y tampoco es una cosa para dejarla dos meses y volver a quitarla que tenga el pegamento. La rafia normalmente se aplica durante tanto tiempo que por sí sola y por lo que el árbol va creciendo se va rompiendo y se va cayendo. Normalmente la rafia ni siquiera hay que quitarla. En el caso de la cinta aislante, imagínate. Puesta al sol, con frío, con agua, con lluvia, con viento, con todo. La cinta aislante se acaba cuarteando, se acaba quitando. Y el pegamento, por supuesto, no es tan bueno como para que tengas un árbol siempre como oso. El árbol crece, las células se desprenden. O sea que ese pegajoserío que se dice aquí, que se te puede quedar en el exterior, va a desaparecer en un año o en dos años como mucho, 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 mucho. Ya te digo, si lo compras en el chino desde debajo de mi casa, esa cinta aislante la puedes poner y quitarla a los 10 minutos que no tiene ni pegamento ni se pega en ningún sitio. Vamos, ni en una chapa metálica pega tú la cinta aislante esa. Melvins, Tony Rodríguez Fuentes, súper bien. Hoy ya veo cómo no arruinar las ramas. Una pregunta, David, ¿cuánto tiempo sugieres dejar el alambrado ya sea con la savia o la cinta aislante? Supongo que cuando he dicho savia quería decir rafia. Lo mismo, Escuela de Moncho y Online alambrado, ahí tienes todo sobre el alambrado. Jorge Luis Ponce, muchas gracias, David. Un abrazo, otro para ti. Alicia Casella, hola David, muy buena tu explicación. Por supuesto, un saludo desde Argentina. Saludo para Argentina, quiero un asado. Salvador Banoye. Yo conozco Bayone. El alambre de la segunda rama lo pusiste al revés y no al mismo sentido de la rafia. Saludo desde México. He leído este comentario. Esta es la segunda rama. Y me fui al vídeo porque lo estaba viendo en casa. Y... Pues es verdad. Lo he puesto al revés. He puesto la rafia en... No, güey. No, sí, sí. He puesto la rafia en un sentido y el alambre en otro. Eso me pasa por hacer las cosas a cámara y explicándolo a vosotros. La culpa es vuestra al final, como siempre, de todo en el mundo. No, es verdad, es verdad. Se predica con el ejemplo. Lo he puesto mal y un buen ejercicio de observación por tu parte haberte dado cuenta. Yo... Ya os digo, estoy poniendo. Estoy hablando, luego pongo el alambre y la verdad es que ni siquiera presta atención. Tienes razón. También te digo la verdad. Si lo hubiera hecho en un árbol mío que yo estuviera trabajando, hubiera puesto bastante más atención. Pero vamos, aquí lo interesante era el cómo se aplica. Me estoy justificando, lo sé. Lo he puesto mal. No vuelvas a sacarme una pega que te... FJCT75. Hola, yo utilizo esparto que es muy similar. No sé en qué formato, pero si te va bien, el esparto también tiene el mismo... La misma consistencia, es parecido, sí. Carlos Olís Sandy, David, para alambrar un árbol de azalea, digo las ramas viejas, está bien. No sé si es una pregunta. Guillermo Señal, excelente. Gracias, Nilton. Pero el maestro, he utilizado la cinta que se colocan a las bicicletas. Ah, vale, la cinta de ciclismo, ¿no? De los manillares y eso. Los manubrios, que es como rafia y no trae pegante como la cinta eléctrica. Es mucho más como la cinta autovulcanizable, que se pega sobre sí misma. De hecho, no sé si lo es. Pero no sé también si es elástica o no. O sea que ya eso, como ya he estado hablado de antes, supongo que ahí tienes tu respuesta. Ricky Aguilar, gracias, maestro. Eres grande, 1,83m. Saludos, gracias. Saludos para ti también. Oscar Hidalgo Sánchez, muy chulo, pero ha llegado tarde. Esta mañana me he cargado al alambrar una castia. Ricardo Escalante, listo. Ahora sí se puede reproducir, porque al principio dijo que no salía el vídeo. La parte que se enrafia es el mismo tamaño que el alambrado. Se enrafia un poco más al inicio y al final. El alambrado es una cosa y el enrafia es otra. Tú solo vas a enrafia el punto donde quieras doblar y donde la planta corre peligro. La rama o el tronco, donde sea. Si tú quieres doblar. Te voy a dar una cacheta avispa. Si tú quieres doblar. Si tú quieres doblar un punto en concreto. Este punto en concreto pondrías rafia, por ejemplo, de aquí a aquí. O sea, pondrías este tramo de rafia. Pero el alambrado lo puedes hacer del árbol completo. Depende del trabajo que estás haciendo. O sea que el enrafiado no tiene nada que ver en este caso con el alambrado. ¿Qué pasó? Vale. DJ Chepis Martínez. Gracias a ti. Otto Bonsai didáctico. Lo siguiente. Un saludo. Muchas gracias. Juan Jorge Caratayud Mancera. La toma del empalme de la rafia y de la terminación no se ha visto muy bien. Otro día será. Yo le puse que lo iba a repetir, pero hay mucha gente que dice que se ve perfectamente y la mayoría manda. Pero vamos, el cierre es el mismo cierre del vendaje. Que se abre en dos, se hace un nudo y luego se da una vuelta, no tiene más. Y el empalme es terminar uno y poner otro encima y volver a lo mismo. No tiene más. De todas formas, ya te digo, lo he mirado y sí se ve. Yo pensaba que no. Oscar Hidalgo Sánchez. A ver si puedes conseguir una planta que he visto citrus australiano. Caviar vegetal. Luis Negrón. Perfecto. Gracias. Jorge Silva. Primero, enhorabuena. Estos están contestados, pero los leo de todas formas. Jobry70. Ahora todavía es la primera vez que participo desde Uruguay. ¿Cuál sería la fecha ideal para hacer este procedimiento? Yo tengo un junípero y tendría que hacerle algo similar. Gracias por tu vídeo. Le contesto que cuando la salvia no esté disparada. ¿Dónde consigue o cómo consigue esos alambres tan gruesos? Yo sinceramente los compro en Japón. Alejandro González G. Ah, bueno, solo lo había dicho perversillo. Galdames, lo del alambre. Alejandro González G. Excelente vídeo, David. Quedó muy clara la idea, bien explicado. ¿Para qué tipo de vídeos? Para este tipo de vídeos. Es que no se lee. De vídeos no estaría mal la GoPro. Ah, y le contesto eso. Que la GoPro, si me la pusiera en la cabeza, estaría luego... O sea, la GoPro se mueve mucho. Las tomas son demasiado movidas y luego os quejáis mucho. ¿Por qué? Porque quejarse es gratis. Eric Rey. David, la pega que tiene la cinta aislante no afecta a la planta. No es lo ideal. No es lo ideal. Lo ideal es la rafia. La cinta aislante es un recurso para gente que se inicia para falta de pericia. Rafia la venden en todos sitios del mundo. En cualquier vivero del mundo vais a encontrar rafia. O sea que no me sirve la excusa de... No, es que aquí no venden como el Kiryu o el alambre de aluminio. Pero sí hay rafia en el mundo entero. Lo mismo que el musgo es facnum para los sacodos. Jorge Luis Ponce, ¿qué tal? David, la rafia no limita el ensanchamiento del tronco. No, al contrario. El tronco va creciendo, va reventando la rafia y la rafia se cae. Muchas gracias por este buen vídeo. Gracias a ti. Matías Jenkin, rafia nadal, rafia natural, rafia sintética. Hola, no. José Falconio, buenas tardes. ¿Me podría servir con la hoja seca de la palma de coco para hacer la rafia? Gracias por su respuesta. Y le he contestado. ¿Puedes encontrar rafia natural en cualquier vivero? Lo que propones, ni idea. Es que él no lo sé. No sé si... Vamos a ver, yo entiendo que mucha gente puede parecer que soy un borde contestando. O pues no lo sé, pero no tengo ni idea. Pues mírate ya el vídeo. Pero es que estoy limitado en ese sentido. Me preguntáis, por ejemplo, lo de Dani Valle, que me pregunta por la cuerda de cáñamo. No lo sé, no tengo ni idea. Es que no sé ni el aspecto que tiene. ¿Coger fibras de la hoja seca de la palma de coco? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Oye, quizás sí valga, ¿no? Porque aquí en Semana Santa, con las hebras de las palmeras, se hacen hasta figuras y todas las cosas muy simpáticas. ¿Que se podría utilizar? No lo sé, no lo sé. No lo he probado nunca. Pero de todas formas, repito, teniendo rafia disponible en cualquier parte del mundo y siendo un producto muy barato, que además dura muchísimo tiempo, porque claro, yo con esa rafia que he comprado me ha costado 3 euros y pico. Tengo rafia ya para años. No os compliquéis la vida. Walter Aguirre, hay un chico de Brasil que hace lo mismo con un trabajo de una cámara de una bicicleta. O sea, el caucho inter... Yo, eso de verdad, la cámara de una bicicleta... Me parece aberrante. No, Dios, por favor, no. 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 Ricky Aguilar, santo cielo de abitcom. No me imagino hacerle eso a mi pino canario. ¿Podrías explicar con un bonsai de verdad? Saludos desde Panamá. He hecho exactamente lo mismo que un bonsai de verdad. De hecho, le contesto que no hay ninguna diferencia. Que haga un ejercicio de imaginación. Y piensa que estás viendo una morera con sus raíces en la maceta y no una zona cortada. ¿Qué es exactamente eso? No, hay más. Jorge Silva. ¿También se podría hacer con cámara de bicicleta o no? Un abrazo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!